Es una responsabilidad grande siempre cuando nos paramos aquí para predicar. Yo me pongo nervioso cuando predico aquí. Me da aquí la mano. Ya que hay tantos predicadores en esta casa, y entre ellos me siento el baby, el nene, el nene, pero estamos aprendiendo. Cuando hablamos de cazar, estamos hablando de seguir persistentemente una presa. A fin de poder matarlo. Es interesante que cuando comencé a estudiar esta porción, y comenzar a estudiar sobre el león, y estudiar sobre diferentes aspectos, de diferentes ángulos que quiero mirar este sermón, me cae una información en donde veo que cada año en África más de 100 hombres mueren por un ataque de un león. Hay tribus que se encierran por meses porque hay un león cerca de su región. Y el miedo de que un león vaya a matar a un familiar, a un niño, es tan grave que que se quedan dentro de sus casas. Y solamente en cada tribu hay ciertos hombres que fueron señalados y están preparados suficiente para poder salir de su casa y cazar el león. Considero de que cada uno de nosotros somos esos hombres y esas mujeres las cuales Dios ha equipado para este tiempo. Gracias a los cuatro que dijeron a mí. Considero de que los que estamos aquí somos los que no tenemos miedo. Somos los que no nos vamos a quedar en la casa. Somos los que no vamos a dejar que el enemigo haga un desastre de nuestras casas, de nuestras familias. Dice los que están escribiendo donde comencé a leer dice que el león cuando prueba la carne del humano le da a conseguir volviendo al mismo lugar. Le da a conseguir visitando la misma área. Porque se da de cuenta que el humano es una presa fácil. No es fuerte como los otros animales la cual él caza. Y por lo tanto sigue regresando. Hasta que un hombre se levante. I need about one man one woman in the house of God that they say I'm gonna stand up. This is the last time I see this lion around my house. Esta es la última vez que veo este león cerca de mi casa. Si se hace falta un hombre que diga un hombre que diga no voy a permitir ver a mis hijos destruidos. No voy a permitir que este león destruya mi matrimonio. No voy a dejar que este león destruya mi sociedad. No voy a permitir que este león haga lo que piensa que va a hacer. Yo me voy a levantar. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres en esta preciosa tarde? un hombre equipado, un hombre preparado. es más que este niño lo prepararon para matar el león. Esto no es cualquier persona. Esto no es cualquier hombre natural. Este hombre fue entrenado toda su vida para matar un león. y tú piensa que lo que tú has vivido es coincidencia y Dios te dice no es coincidencia lo que tú has vivido. Yo te he venido preparando desde tu niñez. Alabado Dios he venido preparándote para este evento. He venido preparándote para este momento en donde te vas a enfrentar con el león que ha rodeado tu casa. un león que ha visitado la casa de tus padres y la casa de tus abuelos y es el mismo león es un león que no se ha ido ha estado de generación en generación es esa maldición que ha venido siguiendo tu casa es ese león que Dios te ha llamado matar porque tus padres no lo pudieron matar tus abuelos no lo pudieron matar pero Dios te dice tú eres el que yo preparé tú eres el que yo separé tú eres la persona que le va a romper esa línea al enemigo tú eres la persona que le va a poner un pari al diablo y le va a decir basta ya tú eres la persona que le va a decir al enemigo no me voy a quedar de brazos cruzados yo rehúso vivir en miedo yo rehúso vivir en silencio yo rehúso vivir sin una alabanza yo rehúso vivir de esta forma yo soy un guerrero de Dios y rehúso estar estancado y paralizado por la presencia de un león pero es triste ver hombres perezosos dentro de la iglesia los cuales dicen el león está afuera mejor me quedo en mi casa mejor no adoro a Dios mejor no busco pero Señor pero como le estoy diciendo siempre en cada tribu hay una persona el cual dice ya se acabó basta habrá alguien que diga basta ya basta ya basta ya de estar triste basta ya de estar como he vivido basta el león que ha rodeado mi hogar el león que ha rodeado mi iglesia basta ya es el es el miedo de salir de la casa el cual ha permitido que muchos ministerios nunca salgan en viajes por el miedo el león que le dice el león que le dice mejor ponte a trabajar porque las finanzas no te van a dar mejor cierra la iglesia porque la gente no van a llegar ese es el león que va rundeando tu casa tú sabes cuál es tu león ese león que dice deja de orar ese muchacho no va a cambiar deja de creerle a Dios pero hay gente que dice voy a seguir orando hasta que este león salga de mi región voy a seguir clamando hasta que algo suceda es más toca a tu hermana y dile hasta que algo suceda hasta que algo suceda hasta cuando tengo que orar hasta que algo suceda hasta que algo cambie hasta hasta que Dios comience a hacer algo hasta oh yes God vemos vemos gente paralizados ante el miedo se dice que hay más de dos mil diferentes tipos de miedos más de dos mil tipos de miedos que existen en el mundo yo no voy a compartirlo los dos mil pero voy a compartir dos o tres que yo pienso que son leones que están dentro de la iglesia porque yo quiero yo quiero identificar cual es tu león y yo quiero identificar cual es el león que necesitamos cazar en este día y quizás para tus para ti sea uno y para mi sea otro pero pero todos tenemos un león en este día que necesitamos cazar fobias miedos dentro de las iglesias hay una de los miedos que más me gusta porque yo creo que es el más común dentro de la iglesia y es y es astrofobia que es el miedo a las alturas porque Dios está llamando a la iglesia que suba al monte que salga de los valles que deje de estar jugando y lo llaman dice sube al monte conóceme aquí conóceme es en el monte donde Dios se le reveló a Jacob y fue en el monte donde Dios se le reveló a Elías fue en el monte donde Dios le habló a Moisés y Dios dice sube al monte para que tú me conozcas suba es en el monte donde Cristo se transfiguró es en el monte donde tú puedes conocer a Dios tal como él es pero Dios está buscando gente que dejen el miedo a las alturas gente que digan tú sabes qué alabado Dios yo sé que mirar abajo es el problema pero si no miro abajo no me das de cuenta que estoy subiendo si no miro abajo si si porque cuando a uno le tiene miedo a las alturas el problema entra cuando te das de cuenta cuan alto tú estás me gusta porque el profeta le dijo el profeta le dijo subí al monte y traer madera si si hay una iglesia que está en el llano pero Dios nunca llamó a la iglesia estar en el llano Dios lo llamó para estar en el monte él dice subí al monte y traer madera que hay que redificar la casa de Jehová yo te estoy hablando subir al monte yo sé que le tienes miedo pero es necesario que subas al monte es necesario mira tu mano dile es necesario que subamos al monte es una fobia que mucha gente tiene dentro de la iglesia de igual forma que es afénfosfobia que es el fobia de ser tocado y es por eso que tú ves que llegan al culto y no le importa estar aquí pero cuando Dios comienza a moverse de la iglesia de la iglesia No estoy seguro que estoy preparado para ese tipo de compromiso No estoy seguro que estoy preparado para vivir de esa forma Por lo tanto, por lo tanto, toca al hermano Pero no me toques a mí Toca a la hermana, yo me gozo a verla danzar Pero no me toques a mí Que ella danza eso Que yo me gozo como ella danza Pero Dios, a mí no Todavía no Hay gente que dice Dios, todavía no, porque no estoy preparado todavía Fobia de ser tocado Estas son fobias reales que existen Pero yo lo estoy utilizando en una perspectiva espiritual Entonces, ayogoxafobia es una fobia que ha matado a mucha gente aquí Porque ayogoxafobia es el miedo a las opiniones Que van a decir si ven el cambio en mí Que van a decir cuando nos visiten Que van a decir cuando yo dé mi opinión Cuando yo dé mi idea Quizás la gente no va a aceptar mi idea La gente, y sabes que Ayogoxafobia da fruto a decidofobia Porque sí, cuando tienes ayogoxafobia La gente normalmente tiene decidofobia Que es la fobia de tomar decisiones Esas son las gente que tú te das de cuenta Que Dios les manda a hacer algo Y se ponen a preguntarle a todo el mundo ¿Qué tú crees? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No me hablo? Se están riendo Pero saben que son culpables Son culpables No estoy seguro Si Dios me habló Entonces, el miedo de tomar decisiones Muchas veces El miedo de tomar la decisión Están queriendo que nosotros podamos salir De lo natural Y entrar en lo sobrenatural Es por eso que Es por eso que yo no veo a Pedro Decirle a los discípulos ¿Qué tú crees? ¿Me bajo de la barca? ¿No me bajo de la barca? ¿Qué tú crees? ¿Y día buena? Parece que no hay día buena Pero como quiera lo voy a hacer Alabado Dios Porque Pedro entendía Yo no me muevo a base de opiniones de hombres Ni a base de decisiones de hombres Yo me muevo a cuartos de Dios Y si Dios me dice ven Yo digo Si Dios me habla una palabra Ah, I lost about four of them I got like four praises left And I'll preach to them Praise God, hallelujah Alabado Dios Cuando miramos la escritura de igual forma Vemos hombres que tienen Atiquiofobia Y esta es una fobia bien peligrosa Porque atiquiofobia Es la fobia de fracasar Y la gente que le tienen miedo al fracaso Son gente que nunca lo intentan de un comienzo Y vemos mucha gente paralizada Gente que nunca abren la puerta Y nunca sale Porque tienen miedo De que ¿Qué va a suceder? Si Hay un fracaso Pastor Did that thought run through your mind When you were about to start the church? What if People don't come? What What if I don't even get músicos? What if I don't get teachers? What What if If So many things could go wrong? What if What if the church don't make the money enough To pay the rent? What if What if What if What if What if Si si Esa es Esa es la señal De que tienes atiquiofobia Porque 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 siempre hay Una pregunta en tu mente Siempre Siempre hay Pero si Esto sucede Pero si Sucede lo otro Entonces Entonces Vemos 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 Que ese problema No es algo Yo te estoy predicando Cosas que le han pasado A todos los hombres Te digo Pedro Estuvo pescando Toda una noche Y después de pescar Toda la noche Y de no De no poder coger nada Dice la escritura Que Cristo se la hace Que Cristo le dice Tú sabes que Tienes que intentarlo de nuevo Tirar la breja al otro lado Y Y el dijo Tú sabes que Lo hago en tu nombre Él dijo Lo hago en tu nombre No No porque Lo que pasa es que Cuando él dice Lo hago en tu nombre Él está diciendo Ya yo no debiendo Dime mis propias habilidades Porque toda la noche Mis habilidades Me dejaron sin nada Y Y la razón por la cual Has fracasado Es porque Por tus propias habilidades Tú no lo puedes lograr Mira tu hermano Y solamente sonríe Le enseñé al piano Aunque le falte una tecla Se me ha Alabado Dios Sí, sí, sí Se rey Se rey Ahí Alabando Dios Sí Soledad Hay gente con el miedo Del fracaso I'm not sure If I'm gonna be effective I'm not sure If I'm gonna get it done Autofobia Miedo de estar solo No tiene mucho Hay gente que siempre Tienen que andar con un grupo Porque si no andan con un grupo No están satisfechos Hello Sí, sí, siempre necesitan un grupo Que anden con ellos Para que Para que They need people to assure them They need reassurance All the time I don't need you to like me I just need to preach I don't care If you wanna come with me To my service If you don't wanna come with me I don't care If you wanna praise God If you don't wanna praise God I'm gonna insist That's the problem That's the problem Ese es el problema Hay gente Hay gente que necesitan siempre Como dicen ahí en la calle En un combete Que anden con ellos Necesitan siempre un corillo Necesitan Sí, sí, porque si no Si no tienen gente Que los reafirmen Gente que le digan Oh, tú eres tremendo Oh, tú eres bueno Oh, sí, sí, sí Hay gente que le gusta la atención Porque cuando no tienen la atención Se sienten tristes Se sienten Sí, sí Es por eso que siempre Tú te das de cuenta Que siempre están buscando Una atención Buscando que alguien Los reconozca Ah, tú no vas a adorar ahora Porque eres culpable Alabado Dios Pero he venido a dejarte saber Alabado Dios Que en este día Ese es un león Que necesitas matar Porque está impidiendo Tu crecimiento Hay gente que dice Si tú ayunas Yo ayuno Si tú vas al culto Yo voy al culto Porque no le gusta estar solo El león Hay que matarlo Hay que matarlo Que fiserofobia Es la fobia De cruzar un puente O sea Llegar de un lado Al otro lado Y hay gente Que le tienen miedo Al otro lado Porque está tan impuesto De ver los panes Y los peces Multiplicarse aquí Que si tomo riesgo Y me voy para allá Y si no sucede Lo mismo Ya que sucedió aquí ¿Sabías tú algo? Es en el otro lado Donde tú experimentas Lo mayor de Dios Y es por eso Que tú te quedas Tú te quedas Sí, sí Tú te quedas así Paralizado Y frickeado No, eso no es una palabra real Pero I just made it up It sounds good Te quedas Te quedas así Como que Como que con miedo Hay otro miedo Hay otro miedo Que Ahora mismo Por encima No me acuerdo Pero es el miedo De caer Y hay gente Que tiene miedo Tomar sus primeros pasos Solo porque Si me caigo Me acuerdo Cuando 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 mi nene Comenzó a caminar No lo pude ver En sus primeros pasos Pero 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 me acuerdo Que cuando Que cuando estuve con él Me di de cuenta Que Que él todavía No había perfeccionado La andada Y Y él caminaba Y de momento Después de dos o tres pasos Caí al suelo Entonces Entonces cuando él caía Yo le decía Levántate papi Vente 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 Yo sé que tú puedes Y yo no entiendo Cómo es posible Que la iglesia piense Que cuando ellos se caen Dios los abandona Dios no los ama Dios no los quiere Si, si Hay gente que dicen Hay gente que piensan Que Dios lo empuja al suelo Y le dicen Ya yo no te quiero Porque no sabes andar Ya no No, no, no Es que así El padre Así como el padre Es con su hijo Así Dios es conmigo Él te dice Te caíste Pero levántate Que yo sé que tú puedes Camino a tu paso Es posible que caiga Pero te pongo Sobre tu piel de nuevo Sabiendo Que un día No vas a necesitar Mi ayuda Look at somebody And say Get away from me I'm about to take A step of faith Get away I might fall But if seven times The just may fall Es posible Es posible que yo caiga En el camino Pero si siete veces Caiga Es justo Cien veces Dios lo levanta De nuevo Es por eso Que hoy voy a tomar El paso Es por eso Que hoy estoy Decidido Están esa gente Decidida Y los miedos Han paralizado Pastor El miedo Ha paralizado La iglesia Estos son miedos Que la iglesia Tiene Esas son cosas Que están paralizando La iglesia Estos son miedos De que Yo considero Que son los leones Que están rodeando Nuestra casa Quizás No te identificaste Con uno Pero te puedes Identificar con otro Diferentes tipos Si yo tuviera tiempo Te hablaría De que el diablo También tiene fobias Si yo tuviera tiempo Pero ese es el mensaje Que estoy predicando hoy Si yo tuviera tiempo Te diría Que el diablo Tiene arsonfobia Que es miedo al fuego Si yo tuviera tiempo Te diría Que el diablo Tiene esclesiofobia Que es miedo A una iglesia ¿Cuál iglesia? La iglesia Que dice la palabra Y las puertas Del infierno No prevalecerán ¿Dónde está esa iglesia? Lo que dice Que el diablo Hace tiempo Ha tratado De destruirme Pero mira Te estoy todavía Soy un perseverante Soy una persona Que no va a detrás De un ser Me dije Si tuviera tiempo ¿No? El diablo Tiene hemofobia Que es miedo a la sangre Es por eso Que si tú quieres Que el diablo Le coja miedo a tus hijos Declara la sangre Sobre el diablo Si tú quieres ver Que el diablo Se aporta de tu casa Pon la sangre Sobre la tintena De tu casa Si tú quieres ver Como la muerte Dice Ahí está en la casa Aquí no es Aquí no es Sí, sí Ponla sobre el carro Ponla sobre la casa Ponla en tu trabajo Ponla en tu finanza Ponle la sangre a todo Si tuviera tiempo Te lo diría Te diría que Hay Nefofobia Que es Que es El miedo a las nubes Y hay algo Que el diablo Le tiene miedo Y es Es miedo a las nubes Pero luego llega El miedo a las nubes Esta me la voy a inventar Esta no es real Esta no es real Pero me la voy a inventar Sí, sí El diablo tiene Adorofobia Porque la adoración Provoca que la nube De Dios se meta La nube es real Pero la de la adoración Pero me dijimos Que el diablo Le tiene miedo a la adoración El enemigo Le tiene miedo a esa nube Porque cuando esa nube Se mete Hay una oración De 30 minutos Para despedir el culto Cuando se mete la nube Cuando se mete la nube La gente no quiere Dejar de adorar a Dios No quiere dejar de danzar Me parece que esta iglesia Ha experimentado Dos o tres nubes Me parece que esta iglesia Ha visto dos o tres nubes Que se han metido Saben que el diablo Le tiene miedo a esa nube Y es por eso Que ha enviado leones El enemigo Ha enviado el león Para tragarle el fuego Para quitarle la alabanza A dos o tres Que están aquí Ya mismo me meto A la biblia Tranquilo Y por último El diablo Tiene loquillofobia Loquillofobia No es miedo a un loco No Es miedo a que nazca algo Estas son fobias reales Yo no se que tipo de personas Le tiene miedo A una mujer embarazada Pero hay que existen Entonces Entonces Si Venga Jenny Y salen corriendo a la iglesia Porque los friquean Los paniquean Y de igual forma El diablo cuando ve A la iglesia embarazada Dice No puede ser No puede ser Es que es el miedo De lo que va a salir De ahí Es el miedo De lo que va a producir La iglesia Donate Estoy embarazado Estoy a punto De producir Para la gloria De Dios Estoy a punto De dar mis frutos Estoy a punto De enseñarle al diablo No me puedes tocar a mí Ni tampoco puedes tocar La semilla Dentro de mí Eso es Si tuviera tiempo Hablaría más de eso Pero No tengo tiempo para eso Lo que te estoy diciendo De que De que la iglesia De este tiempo La iglesia De este tiempo Se ha quedado En sus casas Porque hay un león Que está suelto Pedro nos dice Que está suelto Proverbios nos dice Que está cerca De nuestra casa Proverbios nos dice Que hay que ser sobrios Y velar Proverbios nos dice Que hay gente Que se queda En su casa Pero hace falta Un hombre Hace falta Una mujer Mira tu hermano Dile hace falta Uno nada más En cada tribu Hay un héroe Porque fue el que dijo No me voy a quedar En mi casa Si me quedo En mi casa Mi nombre Será un hombre Olvidado Pero si salgo De mi casa Mi nombre Nunca será olvidado Entonces Hace falta Un hombre Uno Que es cerca De su casa Ese hombre Se llamaba Sansón ¿Sabe la historia? No parece que soy el único Ese Si, si, si Yo te voy a hablar De tres hombres Hoy Si, si Dice la palabra Que Sansón Estaba caminando Con sus padres Con la viña De Timar Y de momento De Timar Y dice la palabra Que de momento Vino un león Joven Corriendo hacia él Él le dijo Papi, mami Ustedes sigan adelante ¿Estás seguro Sansón? Sigan ustedes Que hay algo Que yo necesito hacer Los padres Ni cuenta Se habían dado Que venía el león Pero Sansón Estaba preparado Mira tu hermano Dile a tu hermano Hay gente Que no se están Dando de cuenta Dile a gente Que no se están Dando de cuenta Pero tú eres El Sansón Que Dios está buscando Porque tú te has Dado de cuenta Que viene el ataque De camino Dice la escritura Que cuando el león Venía Corriendo hacia él Dice la escritura Que de repente Ah Vino el espíritu De Dios Sobre de él O sea Esto no lo puedo hacer Con mi propia fuerza Este león Yo no lo puedo matar Con mi propia fuerza Este león No necesito matar En el espíritu Con la fuerza Del espíritu Mira a alguien Que dile Ese en el espíritu Ese en el espíritu Vino El poder Sobre Sansón Y dice la palabra Que él tomó El león Y lo despedazó Como a un cabrito Al tiempo Iba pasando Por el mismo camino Y cuando venía Pasando por el mismo camino Se encontró Con el mismo león El león Estaba muerto Ya Lo que había quedado Era sus huesos Pero dentro Del carabre Del león Había miel Sabías tú El león Era el problema Pero del problema Dios puede sacar miel Dios puede sacar Una bendición De tu maldición Dios puede sacar Algo dulce De algo tan agrio Y él metió Su mano Y sacó miel Y no solamente La miel Lo sació a él Porque Porque La prueba Lo había Atacado En una ocasión Pero por pelear La prueba Ahora Lo premia En un momento Donde tiene necesidad Tú piensas Que estás peleando En vano Que lo que estás haciendo Es en vano Y Dios te dice No es en vano Porque lo estoy Acumulando En los cielos Y cuando esté La necesidad No te vas a morir De hambre Cuando esté La necesidad Yo me voy a asegurar Que haya miel Dentro del león Me voy a asegurar Si, si Es por eso que dicen La prueba Produce O sea O sea Tu prueba Tiene que producir algo Dile a tu hermano Dile No salgo Con las manos vacías Tiene que producir algo Dice la palabra Que fue todo El camino Comiendo de la miel Y cuando se encontró Con sus padres Le dio también A ellos De comer Dios dice Te voy a dar Una unción Tan poderosa De este león Que vas a poder Ser de impacto A uno de tus familiares Hello Gracias a los cuatro Amini Pero Dios te está diciendo En este día Si matas a tu león Me voy a asegurar De darte a ti Una bendición Tan grande Que tú solamente No serás suficiente Para comer de ella Sino Tendrás suficiente Para darle a otro Podrás compartir Con otro De la bendición Que te voy a dar Do you believe Last week Last week I was over here I was doing this I was doing that Shut up You would not be doing it If God's presence Wasn't over Yeah 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 Sí 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 Yo aprendo a través de Sansón El poder de la humildad Porque Porque Ni a sus padres Le había dicho Lo que Dios había hecho Porque Él entendía Que el primer señal De que tú eres Hombre de Dios Y que el Espíritu Vino sobre ti Es que cuando Dios Haga algo Tú entiendas Que de Él Es la gloria Que de Él Es la obra Es que hoy día Todo el mundo Quiere que los aprueben Que los aplaudan Hello Mira, mira Hay gente que me dice Kenny Yo no he visto Que tú estás poniendo flyer Estás apagado Me dijo Una evangelista Sejando que tú no sabes Me imagino Y le dije Si supiera Que he tenido Cinco fines de semana En todo el año Es que he podido Estar en mi casa Pero lo que he entendido Es que lo que yo hago El león que yo mato No es para que Todo el mundo lo sepa Porque la gloria Es de Dios Que no se te vaya el gozo Sí, sí Gente, gente Hay gente que hasta En la iglesia molesta Me dieron parte ayer Y usted como Dios Se movió No lo iba a decir así Porque es domingo Quizá un pie Te hubieran dicho Cállate Pero te lo dije Como quiera El domingo Estoy cansado Me he descansado mucho Y se me zapó La gloria es de Dios La gloria es de Dios El próximo Le arrancaba Le arrancaba Dice Le arrancaba La oveja De la boca Con la oveja Se sacrificaba La oveja Habla de la adoración Y he visto Muchos cristianos Que llegan hoy A la iglesia Pero no saben Decir nada Porque el león Se ha llevado La ovejita Pero hace falta Dos o tres David aquí Que se levantan Que digan No voy a dejar Que me robes La alabanza No voy a dejar Que me quiten La adoración No voy a dejar Que en silencio Yo permanezca Porque los muertos Son los únicos Que no le alaban Los muertos Son los únicos Que no abren su boca Los muertos Son los únicos Que llegan al punto Y se sienten ahí Como si las cosas No es con ellos Los vivos Son los que adoran Los vivos Son los que levantan La mano Hay una diferencia Porque cualquiera danza Cuando el poder de Dios Está metido El hecho de que danza No significa que está vivo Lleva un cuerpo muerto Al hospital Y le pone los shots Se mueve Pero significa que está vivo Es por eso que Cuando Cristo llegó Cuando Cristo llegó Al lugar donde estaban muertos ¿Te acuerdas la historia? Donde están llevando El muchacho fuera Están saliendo de Naín De la ciudad de Naín Ellos están saliendo A punto de enterrar A un muchacho Que estaba muerto Y Cristo estaba entrando A la ciudad a la misma vez ¿Te acuerdas la historia? Dice la palabra Que cuando el muchacho Estuvo dentro de la caja La gente estaba ahí mirando Pero cuando Cristo le habló Cristo le dijo Muchachos Levántate Dice la escritura Dice la escritura Que el muchacho se levantó La gente no adoraron a Dios Cuando el muchacho se levantó Porque estaba en impuesto Haber muertos moverse Pero cuando el muchacho habló Dijeron verdaderamente Que Dios es bueno Porque cualquier avanza Pero no todo el mundo adora Cualquier avanza Pero no todo el mundo abre la boca Yo nunca he visto un muerto hablar Yo no hasta el día de hoy No he escuchado de un muerto hablar He escuchado de muertos que se mueven Pero la mejor señal de que está vivo Es que abras tu boca Es que abras tu boca Es que abras tu boca I almost feel like preaching today Almost Hervió al león Con el sacrificio en la boca Y ahora dijo Yo no puedo permitir Que el león me mate Lo que le voy a dar a Dios No puedo permitir Que el león me quite El ministerio No puedo permitir Que el león me quite Oh sí, sí El talento No puedo permitir Que el enemigo mate Lo que Dios me ha encargado Cuidar You're looking at a light 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 Están mirando A un cazador de león Porque cuando él está aquí sentado Y lo están mirando ustedes Él dice Yo no puedo permitir Que el diablo le destruya El ministerio No puedo permitir Que el diablo Le destruya el matrimonio Y muchas veces Tú le llamas a usted Necesitas un consejo Y él llega con la lanza Listo para matar al león Alabado Dios ¿Cuándo le puedes dar Gracias a Dios Por el león? Yeah, 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 yeah Si tú le tienes que dar Gracias a Dios Un día hay una iglesia Donde tú vas Con un problema Y te vas atribulado Porque ni la mano te dan Pero yo le tengo que dar Gracias a Dios Que todavía en los altares Hay hombres preparados Para matar al león Padre que estás aquí Madre soltera Que estás aquí Tú tienes que ser Esa persona Que mata al león Tú tienes que ser Esa persona Que dice No, 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 no Con ese muchacho Tú no vas a salir Alabado Dios Sí, sí, tú tienes Que ser la persona Alabado Dios El que está despierto A la noche orando Ah, sí, sí, sí Yo me acuerdo Yo viví un tiempo Yo viví un tiempo Con el hermano Julián El que está aquí Yo viví un tiempo Con el hermano Julián Y me acuerdo Que en ocasiones Me levantaba yo A las cinco de la mañana Y el varón estaba orando Ah, yo no entendía Y él decía Este hombre no duerme Porque se acostó a las dos Porque nosotros teníamos Le gusta reír Y dice No me cuentan Y se ríen duro Sí, sí, sí Pero nosotros Nosotros lo estábamos gozando Y a las cinco de la mañana Lo veía orando Matando al león Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque dice Ser sobrios y velar You can't risk Both of y'all Getting into Situations at the same time Un matrimonio No puede arriesgar Que los dos se apaguen A la misma vez Alguien tiene que estar velando Porque cuando alguien No está velando Los hijos van a la droga Hello Los hijos terminan presos Porque alguien Dejó de velar el león Pero hay gente aquí Que dice El león no va a entrar A mi casa Hello El león no va a entrar A mi casa Hay un hombre llamado Benayna You're waiting for it, right? You know he's coming He's the last one Oh, Gloria Mi nombre es Gloria Aleluya Este hombre Este hombre Estaba caminando Por el campo un día Estaba nevando Lo dice la Biblia Que estaba nevando Y dice la Escritura Que estaba nevando Y estaba caminando Y de repente Se veía un león Que venía corriendo Hacia él Mira lo que hace Este hombre Este hombre Estaba preparado Y cuando Ve que el león Está corriendo Hacia él De momento Él ve que el león Cae dentro de un hoyo Y cuando el león Cae dentro del hoyo Yo me imagino Yo sé que Yo llego a ver El león caer Adentro del hoyo Yo le digo Gracias Señor Tú le puedo Y salgo corriendo De todo eso A las millas Me desaparezco Me imagino el león Tratando de salir De ese hoyo Pero había nevado Y no podía No podía Seguía reparando ¿Tú sabes lo que Este hombre hizo? Fue caminando Donde estaba el hoyo Y se metió Dentro del hoyo Con el león Tú sabes por qué Porque él dijo Si no lo mato ahora Mañana aparece de nuevo Y no puedo dejar Para mañana Lo que necesito Matar hoy Hablado con gente Que me dice En el 2013 Me voy a dar Para Dios Le dije Si el león No te mata Antes de eso Dice la escritura Que él Vio al león Y ahora dijo Me voy a meter Dentro del hoyo Con el león Y ahora comenzó A pelear Dentro del hoyo Este hombre Cuando sale del hoyo Me imagino que salió Mancado Herido Sangrando Por todos lados Pero con una victoria En sus manos Y lo que pasa Es que Que Dios It's not that I'm scared to fight I'm just scared Of the time That would take me To heal From the fight No es que Tengo miedo Pelear esto Es que Tengo miedo De El tiempo Que dudaría Para yo poder Recuperarme De una pelea Tan Tan fuerte Especialmente A la edad Que tengo Ya 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 me saco Como antes Me sanaba Dos o tres Han dicho así Ya yo estoy Viejo para eso Pero este hombre Dijo ¿Sabes qué? Si yo no mato A ese león Es posible Que ese león Mate a uno De mis hijos La palabra Dice que Cuando él Se metió Dentro del otro Comenzó A pelear Y mató El león ¿Tú sabes Lo que David Hizo? David Cuando escuchó De esto David dijo ¿Sabes qué? Este será El segundo Mando En todo Israel El que va a estar Caminando Al lado mío Él es el jefe De todo De todo Lo que trabajan Conmigo De todo el ejército Él es el jefe O sea Hay un león Que está impidiendo Que tú llegues A tu próxima dimensión Si, si Si no matas al león Te quedas en el anonimato Si, si Te quedas en el anonimato Lleva el culto Me sienta en el banco Dos o tres hermanos Conocen mi nombre Eso es suficiente Pero cuando matas al león ¿Sabes qué? Qué bueno ¿Sabes qué? Dice Esto me está supuesto Estaba ahí como Como un calentado Del banca Vamos a utilizarlo Vamos a usarlo Vamos a hacer algo Poderoso Con esa persona ¿Sabes qué? El león ruge Por dos cosas El león ruge Para declararse El rey De un territorio Y el león ruge Para que tú Le cojas miedo Y el león rugiente Anda Buscando a quien Devorar Ha venido Rugeando En muchas iglesias Que hoy día Yo no le puedo Llamar ni iglesia Yo sé que muchos Aquí han viajado En muchos Diferentes lugares Iglesias que se llaman Iglesias Cuando tú llegas Apareces un cementerio Porque nadie Se ha atrevido A levantarse Y matar al león Pero alguien Tiene que ser Un luchador En la iglesia ¿Sabías tú Que solamente Los que matan Leones Van al cielo? Se le fueron Los amenidos Otra vez ahora Dice que solamente Los violentos Arrebatan El reino De los cielos Los violentos Los violentos Los que cazan Leones No son hombres Naturales Son gente Violenta Son gente Violenta Son gente Que dicen Tú sabes Que diablo Si tú me haces La guerra Yo te lo voy a hacer Si tú no vas a descansar Yo no voy a descansar Si tú te vas a levantar En contra de mí Yo me voy a levantar En contra de ti Pero de quedarme De brazos cruzados No Nunca me quedaré De brazos cruzados Te voy a hacer La guerra ¿Dónde están Esa gente Que dicen Te voy a hacer La guerra Diablo Te voy a hacer La guerra Te voy a hacer La guerra Voy a hacerte La guerra Voy a hacerte La guerra Anda Como enamorada Si muero Peleando Si muero Muero en la línea De batalla Pero no voy a morir En mi casa Sentado Yo prefiero Morir peleando Que quedarme En la casa Encerrado Con miedo Yo prefiero Morir intentando Que morir Quedándome En la casa Nunca intentando Nada Yo prefiero Tomando riesgo Si, si, si Hay que tomar Ese riesgo ya Hay que salir De la casa Y decirle León Se acabó El juego Es más Que hace falta Gente aquí Que comienzan Me ha declarado Esta es la última Vez que veo Este león Esta es la última Vez que veo Que veo Este león Rodear mi casa Rodear mis hijos Esta es la última Vez que muere Estos leones Rodeando todo Lo que es Para mi Sabías tú algo El león Rodear mi casa Para que Para todo el mundo Este mensaje Para gente Que están cansados Estoy cansado ya Cansado de ver Este león aquí Cansado de ver El ataque constante En contra de mi vida Estoy cansado Estoy Estoy I'm tired I'm tired To not Not seeing The ability Of my potential I'm tired It's the line That don't let me Become everything And God Has called me To be Es el león Que es No, no, no Está impidiendo Que yo sea Todo lo que Dios Quiere que yo sea Este día Dios está buscando Un cazador de león Quizás Tú dices ¿Qué día ese no soy yo? Pero hay uno en tu banca Que la va a cazar por ti Tú no estás aquí Por coincidencia Tú estás aquí Porque Dios Ha venido preparándote Te está equipando Él te ha venido Equipando ¿Por qué? Porque hay un león En tu casa Que tú necesitas matar Ese león Que no permite Que tu esposo Se levante Hay que cazarlo Hay que cazarlo Hay que cazarlo You got to kill this thing Before it kills you Can you stand today To your feet Hallelujah Hallelujah